¿Qué es el libro de los pelajes de caballos criollos? Sí, y bueno, y el tema fundamental, el corazón del libro son los pelajes. Es un tema que me apasionó mucho desde chico, yo de chico concurría mucho al campo, soy de Villa Mercedes San Luis, y eso me llevó a estudiar veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata, y cuando cursé la cátedra de equinotecnia, hoy que se llama Producción Equina, uno de los temas era el pelaje de los caballos. Desde aquella época, cuando tenía 23 años, ahora tengo 69, me quedó pendiente ese tema, después, bueno, obviamente seguí, crié caballos criollos, tuve una cabaña en Uruguay, hice cursos de auxiliar de juez, bueno, y todo eso me llevó a incrementar los conocimientos y a investigar sobre los pelajes. La evolución hizo que lo uniera a la genética, porque todos sabemos qué pelaje tiene un caballo, o todos los que están en el tema, pero no saben por qué tiene ese pelaje. Bueno, eso lo responde la genética. Y traté en el libro de unir la genética a la clasificación, desarrollo y explicación de los pelajes. ¿Ha venido el festival? ¿Cuántas veces vino? ¿No lo conoce? ¿Le gustaría venir? ¿Va a venir? Al Festival de Doma no vine nunca, siempre lo sigo en enero por televisión, porque realmente mi actividad actual, que es turismo en la zona de San Luis, de la Sierra de San Luis, para esta fecha, para enero, estamos en pleno trabajo, pero no hay noche que no lo vea. Sí, sí. Y bueno, hoy tuve la oportunidad de conocer el anfiteatro y realmente me impactó. Debo reconocer que se ve más lindo de noche iluminado.